El buque Escuela Cuauhtémoc, el único gran velero de la Marina Mexicana, atracó en el puerto de Boston, la principal ciudad de la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. La misión diplomática del buque es llevar el mensaje de paz y de buena voluntad de México a los mares y a los países del mundo que visitamos. Tiene como propósito preparar a los cadetes de marino, 43 durante el actual recorrido. La primera misión del buque Escuela Cuauhtémoc es la exaltación del espíritu marinero, es decir, convertir a los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar que vienen a realizar un semestre de su carrera profesional a bordo, convertir a esos jóvenes marinos teóricos en verdaderos hombres y mujeres de mar. El Cuauhtémoc fue construido a petición de la Armada Mexicana en 1982 en el puerto español de Bilbao. Y en su periplo número 35, dedica el recorrido al centenario de la Constitución de 1917. Y lo vamos a celebrar con un viaje de circunnavegación de nueve meses y medio, en el que iniciamos el 6 de febrero, ensarpando de Acapulco para recorrer los países de Panamá, Estados Unidos, España, Italia, Grecia, Egipto, India, Singapur, Filipinas, China, Corea del Sur, Japón y bueno, finalmente dos puertos más de Estados Unidos que serán Hawái y Los Ángeles para retornar el 21 de noviembre a nuestro puerto base en Acapulco, Guerrero. Uno de los mayores peligros que enfrentará el Cuauhtémoc durante este recorrido será su paso por el Golfo de Adén, la zona entre el Cuerno de África y la Península Arábiga, que está plagada de piratas. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.